El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija y tapeado fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Camino Real. Fue en una de las salidas de la calle Feldespato donde las autoridades se acercaron para corroborar el reporte de que una persona se encontraba a un costado del camino. La policía municipal fue la primera en llegar minutos antes de las 7 de la mañana. De inmediato, acordonaron la zona y esperaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes trasladarían el cuerpo al servicio médico forense para realizar la autopsia de ley. Pese a que se montó un operativo en la zona para tratar de dar con quienes arrojaron ahí el cadáver, no se logró la detención de ningún sospechoso.